La mayoría de los pacientes que utilizan antirretrovirales por alguna condición de inmunosupresión tienen efectos secundarios como la diarrea, tienen algunas complicaciones como la deshidratación y la pérdida de peso muscular. Generalmente esto se debe a que las personas inician el proceso del consumo del fármaco o de los fármacos pero no tienen cuidado en las combinaciones moleculares de su alimentación. Inicialmente, mientras que el cuerpo se acostumbra a este mecanismo biológico del fármaco, se puede presentar aplanamiento de las vellosidades intestinales y esto hace que la persona sea más susceptible a tener enfermedades como la diarrea o la mala absorción. Desde la alimentación molecular nosotros recomendamos iniciar un protocolo de aislamiento de moléculas o una combinación de alimentos de su mismo grupo o especie con un protocolo establecido internacionalmente como lo es una dieta antiinflamatoria llamada FUTMAPS para así ameliorar los síntomas de las enfermedades inmunológicas secundarias al uso de antirretrovirales. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Los pacientes que están consumiendo anti proliferativos o medicamentos antirretrovirales generalmente pues tienen algunas complicaciones en sus primeros meses que hacen que muchas veces desechen el tratamiento o lo dejen a medias, siendo que desde el punto de vista inmunológico es mandatorio que el tratamiento se haga completo para poder mejorar la calidad de vida del paciente y su expectativa de vida a largo plazo, dependiendo de la condición que esta persona esté cursando en su estado de salud. Por eso es muy importante el servicio de nutrición clínica en estos pacientes porque la mayoría de las veces no se cuenta con este servicio o no se remite al paciente o cuando se remite, se remite ya cuando el efecto secundario ha logrado, digamos, tener en la persona un efecto muy negativo. En este caso la pérdida exacerbada de peso, la concentración de grasa en el vientre, la lipodistrofia, el exceso de grasa en algunas zonas del cuerpo, la pérdida muscular en otras, la saltralgia, los dolores musculares, la depresión y pues muchas veces eso lleva a que la persona pues tenga, digamos, decisiones desafortunadas en su estado de salud. Por lo cual es muy importante entender el mecanismo farmacológico de estas sustancias. Generalmente estos medicamentos lo que hacen es un aplanamiento en las vellosidades intestinales de la persona. Generalmente, pues el intestino delgado se ve muy afectado y las diferentes porciones del intestino delgado, en este caso el duodeno, el ilión y el yeyuno, son los que más sufren porque estas células generalmente son, digamos, expuestas a estas sustancias farmacológicas, disminuyen su división celular y hacen que su ciclo celular se detenga por un tiempo o sea mucho más tardío, por lo cual esas células digamos que mueren cada 20 días van a comenzar a morir más prematuramente, van a nacer más prematuramente o con mayor distancia celular y lo que hace es que la persona tenga una permeabilidad en este caso gastrodigestiva, en esa mucosa. Y esta persona comienza efectivamente pues a presentar deshidratación, no pasa el hierro a la sangre, no pasa el calcio a la sangre, no absorbe la vitamina D, no absorbe la vitamina B12, no puede desconjugar las proteínas, no puede desnaturalizarlas, no puede hidrolizarlas, no puede pasarlas a la sangre y por eso es que se presentan estos efectos secundarios. A eso a la persona pues se le comienza a caer el pelo, se le parten las uñas, las uñas se le vuelven más digamos sensibles, comienzan a salir ciertas rayitas en las uñas de los pies, en las uñas de las manos, generalmente pues pierden mucho músculo, como le reitero puede darles depresión y esto pues efectivamente es secundario, un proceso de malnutrición en donde la persona pues con su alimentación no colabora mucho en esa mejoría. ¿Qué decisiones vemos por parte del servicio de nutrición clínica cuando la persona comienza a pasar ese proceso? Comienzan a consumir por ejemplo mezclas, jugos verdes, comienzan a mezclar vegetales, comienzan a combinar sustancias muy complejas, comienzan a comprar todo orgánico, comienzan a buscar alternativas como dejar la carne roja, como no consumir fuentes de hierro y esto lo que hace es que se exacerbe el estado de malnutrición, por eso es importante entender que en ese punto la persona su intestino delgado no está en su mejor momento, no va a ser fácil que la persona procese los alimentos, no va a ser fácil que la persona digiere y absorba los nutrientes, por eso necesitamos un protocolo establecido que le llamamos pues en el aislamiento de moléculas o alimentación molecular un reposo gastrodigestivo y esto se hace a través de un protocolo internacional establecido que se llama food maps donde intentamos no darle a la persona mientras que usa los antirretrovirales sustancias que se fermenten, sustancias que generen digamos mala absorción, que sean altamente osmolares, es decir que tengan mucha presión y que en lo posible no sean moléculas muy pesadas, las moléculas se miden por kilodaltons y entre más kilodaltons tenga una molécula por ejemplo en el caso del gluten va a ser más difícil que la persona pueda procesarlo, entonces en este orden de ideas entre la alimentación molecular nosotros intentamos que estos pacientes primero clasifiquen bien los alimentos, segundo no los combinen, tercero que sepan elegir los alimentos según food maps y cuarto que puedan mantener esto como un protocolo o hábito de vida mientras que están usando el tratamiento de infectología en este caso el antirretrovirales o el antiproliferativo Aprende a usar las moléculas de los alimentos descargando nuestra guía de alimentación molecular en nuestro portal oficial Aprende a usar las moléculas de los alimentos descargando nuestra guía de alimentos descargando nuestra guía de alimentos descargando nuestra guía de alimentación